El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Anzira, fue detenido en España por agentes de Interpol tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, es buscado por autoridades judiciales luego de que un juez federal giró su orden de aprehensión, pues se le acusa de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas. La Secretaría de la Función Pública dijo que el gobierno anterior entregó un estado en llamas, no solamente por el mal uso de los recursos públicos a nivel de la administración pública, sino también por el huachicoleo. El exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Ramón N., fue detenido por su presunta participación en el delito de fraude específico en agravio de una persona del sexo masculino. Los presuntos narcotraficantes Jorge Flores Concha, alias El Tortas, líder de fuerza antiunión Tepito en la Ciudad de México, y Pedro Ramírez Pérez, alias El Jamón, jefe de Unión Tepito en el Estado de México, ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron la patente de una formulación química que protege el hígado de pacientes con VIH-Sida, ante los daños secundarios por medicación de antirretrovirales. En las entidades que están en procesos electorales, se dejarán de transmitir en concesionarias de radio y televisión las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, determinó el Instituto Nacional Electoral.